Música Paren pe, paren De verdad ustedes creyeron que yo pagaria por ver tetas Osea es mal photoshop Osea por favor cualquiera puede hacer esto Osea si hubiera estudiado O hubiera terminado una carrera en diseño grafico Lo hubiera hecho mucho mejor que la Me lo hubiera hecho exquisito Pero ese no es el punto del video Chicos de verdad esta vez me pasé de la raya Creo hice que una amiga crea una publicación En un grupo de facebook de fortnite Va a gustar los pechos por alguien que le compre Unas cuantas skins Y la dvd apareció alguien que la dvd no me lo esperaba Chicos así que nada no les doy spoiler De este video lo único que pido es que usen mi codigo Creadorsasque oh my god chicos Usenlo chicos por favor usenlo O si no voy a tu casa y te violo Hijo de tu Así que nada chicos compartan el video denle like Y suscribanse y por favor usen el codigo creador Los quiero mucho nos vemos a la proxima guapo Bye Hola Uy no Se me pararon los huevos Hola Hola Mamá estoy hablando con una mujer we Que ver En serio eres mujer? Si No Tú eres pantene we No Más panseo que pene Oye que te pasa tarado? Ah no es verdad perdón perdón Pero Cuanto cuestas mamacita? Pavo lo que quieras O sea Aparte quien eres? Ya we Por que dices ya we En la caída de Edgar o que verga? Ya we Oye ya déjame hablar we O sea aparte tu quien eres? No es que mi amigo me dijo que Que tú querías skins pe Yo como si millonario pe Yo tengo young we Tengo la renegada brutal Tengo el encarcelado pe Todo eso Si millonario Millones pavos O sea que tú me vas a comprar la skin? Si Vivan las Las Pucarols Ah de verdad eres millonario? O sea pues puedes comprarme 5 skins no? Si te puedo comprar hasta ti Hasta el pack 6 Si eres Si lo que quieras Lo que quieras mamacita Entonces que si eres millonario Cómprame la skin no? La de Astrea En serio la quieres? Si la quiero ¿Me la compras? Si con mucho gusto Si 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 Pero También debes de cumplir lo que dijiste en tu En tu facebook Ah si? Que dije Que así es eso Eso que Ya sabes pe No te hagas la santa pe Te hagas la rica no? Ah no No se Canchis canchis Todos los días Canchis canchis Todas las noches Canchis canchis Bailan el guayno Canchis canchis Wey eso que tiene que ver con el tema O sea Me dijiste que En tu IAP Me dijiste que ibas a montar tus tetas Tus bobos Ah si eso si Pero tienes que comprarme la skin primero Entonces me la vas a demostrar de verdad? Pues si Pero primero las 5 skins Pero Para hacer ya sabes Como un caballazo Ajá pero Dame la skin primero Pero en serio? Si Me lo te lo prometes Pues primero Dando y dando Por tus tetas? Si Por mi gusto Ah ya 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 Y dime la skin que quieres no? Y ahorita la compro Pero no eres puta no? Y no te vas corriendo no? No No soy puta Y no no me voy corriendo Les quiero todas las skins Que están en la tienda Ah pendeja eres también no? La Por qué no me insulte? Te insulto pera Mi perra Oye No me estés insultando eh O sea Si te voy a mostrar chichi Pero tampoco te pase No chichispe chichispe Le chita O sea La va a salir bastante Va a ser como el hentai La vaca Ya estúpido Deja de decir pendejadas Y regálame la skin Pero por qué te estás riendo? Sospechosa O sea Pero Puras pendejadas Como no reírme de eso Pendejadas mis huevos Una pendejadasas Van a rebotar en tus senos De cateto Opuesto Senos Trigonometría Mierda agria Bueno Pues me vas a regalar la skin O eso es pura farsa No Si 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 Pero ya sabes Pe puta y mierda Enseñame que te estás Concha tu madre Me lo dame también Pero yo como sé Que voy a Voy a confiar en ti Pues Te doy mi palabra Ya ya ¿Cómo te llamas por Fortnite? Pues Me llamo Juliana 575 Ya Aceptame Vale Ya te acepté Oh Mamacita ¿Ya te llegaron las skins? Oh Si Ya me llegaron las skins Gracias Gracias Te quiero mucho Oh si Quieres a mis pelotas Hija de la reputísima Madre Concha tu madre Ahora gáname tu pack De todo tu cuerpo O no cuenta No Solo era lo Lo que decían Ya Ni por De la mierda Pasa nomás No Solo era eso Lo siento Que ya Mándame las tetas Vale Si Ahorita aguanta Oye ¿Puedo unir a alguien Al grupo? Si amigo Pero si Si Pero me vas a mostrar Las tetas ¿No? Si 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 Claro Solo deja Añado a alguien Al grupo ¿Va? Ya 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 Si la hice Wevón Llegó mi momento Esta noche Me vamos a mostrear ¿Vale? O sea Un otro grupo Mierda Ya 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 lo invito ¿Qué pasó Karol? ¿Sabes qué? Es que Este tipo Me está acosando ¿Qué? ¿Qué mierda? Basta ¿Qué gordo? ¿Qué gordo Hijo de perro ¿Sabes qué? ¿Cómo que estás acosando A mi novia? ¿Qué? ¿Tu novia? Juliana ¿Qué está pasando? ¿Qué te hiciste gordo? Es que este gordo Hace rato Estábamos jugando Una partida Y desde esa partida Me está acosando Que le enseñe la chicha ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo te regalé mis skins ¿Qué esgafador? O gordo O gordo de mierda Yo no hice eso O gordo Ella me dijo Que le regale skins De Fortnite Y yo le regalé Y ahora me dijo Que me va a pasar su pack Lo tengo grabado Yo también Te cagaste Si te pincan Pa tomar Esa es la sana ¿No? ¿Qué quieres pingo? ¿Qué quieres? No le deciden mi novia O gordo También que tu mamá Sea así Pero no le deciden mi novia O gordo Cuidado O gordo ¿Qué pasa gordo de mierda? Ella comenzó A ver, a ver, a ver Juliana ¿Es eso verdad? Lo que está diciendo El gordo esto No, es mentira Me está cansado Puta, va, weón Me tiró su concha O gordo Yo le creo más ahí Que a ti, weón Tú robas cuenta Quédeme a mí Pé gordo Imbécil O gordo Te voy a reportar Te voy a reportar ¿Cómo que erecto? ¿Te gusta mi cabeza? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Te gusta mi cabeza? Que te gustan las lentejas Oye, gordo A ver, escúchame Estoy hablando en serio Gordo, por favor O sea, no me vengas Caminote en esquina Aquí cada rato ¿Estás pidiendo Paca a mi novia? ¿Quién? ¿Yo? O gordo No te hagas huevón Está bien huevón O gordo O gordo Creo que te voy a quitar mi cuenta No, peor No me quites Esta mierda Está mintiendo En serio Te lo prometo Por my life Soy gringazo 3590x Oye, pendejo Pero desde hace rato Me estás acosando O sea, no es mame No, joder Yo me tiro Si me O sea, eres más puta Puta madre Puta de mierda Deja decir Estupidez No mames O sea Me va a creer a mí No a ti, wey ¿Ves? ¿Ves? O gordo Ya fue gordo Ya fue gordo Ya va a cambiar La contraseña En el correo ¿Cómo te atreves A hablar A ser mi novia Peo gordito? Está bien que está Desesperada Gordo Gordo Está bien que está O gordo O gordo Está bien que está Desesperada Peo gordo Pero tampoco te pase Peo gordo Buscate a la novia De otra ¿Por qué no le sacas El paca a tu vieja? Mi mierda Tu trabas Tu vieja tiene unas tetas ¿Por qué no le sacas El paca a ella? Por tu madre O mal es mal De mi vieja En sí Mira En otro lugar Tu puta novia Mierda Tiene pinga Y en tercer lugar Yo le regalé Tres esquinas Para que me estén Sus tetas De gordo No estoy diciendo mentiras O sea En primera Ni tengo pinga No sabes ni qué es pinga Tú engorda Ni mierda Ah no No sé qué es pinga No Pinga es lo que no tienes Amigo Tu vieja le gusta La pinga en la boca O gordo Deja de joder No 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 Si sigues sintiendo A mi nombre Te voy a tener Que cambiar La cuatroseña De la cuenta O gordo Y este es hasta la verga Ya Primero me dices Que O gordo Primero me viene a mí Que el código de seguridad Que quieres cambiar La cuatroseña De la cuenta Que te preste todavía Gordo maricón Y así me pagas O gordo Tartándole sacar El paca A mi novia O gordo Cuidado O gordo imbécil En serio Te lo prometo Esa gordo De mierda Me dijo que Que me iba a bajar Su pack Güey No seas mentiroso O sea Yo estaba jugando Una partida Tranquilamente Contigo Y de repente Me empezó a acosar Que la chichis Y que sabe Que me quería chuliar O gordo Ya 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 Yo voy a cambiar Voy a cambiar El correo De la cuatroseña Tu vieja Te quiere chiche Ya 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 Te cagaste No no Esa Que no se has cagado En serio Te lo prometo Créeme a mí Por favor Tú no me estás mintiendo Tu amigo de 5 años Nunca te engañaría Yo te lo admito Que intentes cambiar La cuatroseña Pero yo sabía Que tienes el correo Encima yo Yo me diste seguridad Porque pensé Que eras mi amigo real Y encima Yo no pensé ¿Cómo era yo? ¿Cómo yo sabía Que era tu novia? ¿Cómo chucho ya sabía? No, no pensé Disculpa por las consecuencias Jefe de mierda ¡Oh! ¡Estás llorando! Me gasto 10 mil pavos ¡Estás llorando! ¡No! ¿Cómo voy a llorar Por una cuenta Que le metí 100 dólares? Oye 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 Yirana ¿Sí? ¿Le dices tú o le digo yo? Eh, le digo yo Eh, gordo Todo esto fue un troleo O sea Te tenemos grabado ¿Qué te puede ser? ¡Ja, ja, ja, ja! Todo esto era un troleo Gordo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! ¡Para YouTube, papu! ¡Ven, no llores! ¡Es un troleo! ¡No llores, gordo! Era una bromita Peo gordito No llores ¡Puta mar! ¡Ah, mierda, huevón! ¡Qué puta radio! ¡Siempre la misma huevada aún! No sé ¿Cómo contratas A los cercarios De mierda? Para que me venga A los cercanos Y mejor ¡Ja, ja, ja! ¡Troleado, papu! ¡Para YouTube! ¡Pieja! A la vieja Le grabé ayer también ¡Ja, ja! ¡Oh, gordo! Mucha huevada ya Igual le voy a cambiar el correo ¡No! ¡Sue que de mierda! ¡Para que te muera! ¡Sue un cabrón! ¡Hijo de puta!